Música Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto no metamos las narices No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos quién se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas beaner, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be if I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down at where your feet is planin' That USOL that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planin' would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas, vine a Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames, frijolero Pinche gringo, puñetero No me llames, frijolero 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 Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater booster, puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Puñetero Yo Y hoy estoy hasta la madre, de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo, interés es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, quién se queda con la feria Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Puñetero Now I wish I had a dime, for every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be, if I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these racists Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando en tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás y si no good for nothing we're back Si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down the way your feet is plainly The US oil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That way your feet are plainly would be Mexico Correcto Don't call me gringo you fucking viner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo you viner No me digas viner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me digas viner No me digas viner No me digas viner Viner mister puñetero No me digas viner No me digas viner Viner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo No me digas viner No me digas viner Puñetero Si No me digas viner No me digas viner No me digas viner No me digas viner енным No me digas viner Ir показ Y hoy estoy hasta la madre, de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo, no intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, que se queda con la febrera A que nos hagan la fama, de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo, puñetero Now I wish I had a dime, for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town In a rich man I'd be, if I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando en tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing we're back Si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down at where your feet is planted That you wear soil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted would be Mexico Correcto Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo, puñetero No me llames frijolero Pinche gringo, que? Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, que? Puñetero Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que restes nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths Of these racists Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planted The US oil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You beaner No me digas beaner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me llames frijolero Call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Yo ya estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que reces nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Qué se queda con la febrera? Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Les seguirás diciendo good for nothing We're back Si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planted The US oil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me digas beater mister puñetero No me digas beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero 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 Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Quien se queda con la feria Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side of that goddamn river Don't call me gringo you beater No me digas fin or mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Chill down Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tu conoces atrás Si tuvieras tu que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás Diciendo good for nothing We're back Si tuvieras tu que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planin' The US or L that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted would be Mexico Correcto! Don't call me gringo you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo you beaner No me digas beaner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llanes frijolero Pinche gringo puñetero Don't call me gringo you fucking beaner Don't call me gringo you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo you beaner No me digas beaner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llanes frijolero Pinche gringo Pinche gringo qué? Puñetero No me llanes frijolero Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llanes frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Quien se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo you fucking beaner No me digas beaner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llanes frijolero Pinche gringo puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be if I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these racers Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planted That US oil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico, correcto Don't call me gringo you fucking viner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo you viner No me digas vinerista el puñetero Te sacaré un susto por racista el culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me llames frijolero No me llames frijolero No me llames frijolero Oh no me llames frijolero Don't call me gringo, you fucking beater Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater rooster, puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Yo, yo Estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que reces nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda con la febrera? A que nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores No me llames frijolero No me llames frijolero Pinche gringo, puñetero Chicao Chicao No me llames frijolero Te sacaré un susto por resiste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Pinche gringo puñetero Y hoy estoy hasta la madre Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que reces nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas beater Mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Chicao Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths Of these races Podrás imaginarte desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando en tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú Que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás Y si no good for nothing We're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now why don't you look down I don't know where your feet is planing That you wear soil That makes you take shit for granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are planing Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking viner Stay on your side Of that goddamn river Don't call me Gringo You viner No me digas viner Mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Poñetero No me digas viner Mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Pinche gringo Puñetero No me llames frijolero No me llames frijolero No me llames frijolero Y hoy estoy hasta la madre, déjeme pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo, interés es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, quién se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo, you beater No me digas beater mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be if I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these racers Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Les seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down at where your feet is planted That you wear soil that makes you take shit for grammy If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted would be Mexico Correcto! Don't call me gringo you fucking viner Stay on your side of that goddamn river Don't call me gringo you viner No me digas viner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me llames frijolero Pinche gringo que viner No me digas viner mister puñetero No me digas viner mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo que viner Puñetero No me llames frijolero Yo estoy hasta la madre de que me pongan sombrero De que me pongan sombrero Entonces cuando digo, no me llames frijolero, y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países, te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos, quien se queda con la feria, aunque nos hagan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, mister puñetero, te sacaré un susto por raciste culero, no me llames frijolero, pinche gringo, puñetero. Ching down. Now I wish I had a dime, for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be, if I had that kind of chips lately, I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas, de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás y se look good for nothing, we're back, si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planin', that you wear soil that makes you take shit for granted, if not for Santa Ana just to let you know, that where your feet are planin' would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo, you beaner. No me digas, beaner, mister puñetero, te sacaré un susto por raciste culero, no me llames frijolero, pinche gringo puñetero. peerr peer 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 pel pe peer 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 Don't call me gringo, you fucking beater Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater mister, puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Puñetero Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater mister, puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo, puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando en tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planted That US oil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas, beaner, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames, frijolero Pinche gringo puñetero No me llames, frijolero Don't call me gringo Call me gringo, you fucking beater Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que res es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda con la febrera? Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas finer, mister puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rangeros Les seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At the way your feet is planted That USOL that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beater Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, vine a Mr. Puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames, frijolero Pinche gringo, puñetero No me llames, frijolero Call me gringo, you fucking peter Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you peter No me digas peter, peter, puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que reza es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Qué se queda con la febrera? Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking peter Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you peter No me digas viner, mister puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames frijolero, pinche gringo Puñetero Check out Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Les seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planin' The US or L that makes you take shit for granted If not for Santa, ain't I just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking peter Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you peter No me digas, vine a Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo, puñetero No me digas, vine a Mr. Puñetero No me digas, vine a Mr. Puñetero No me digas, vine a Mr. Puñetero Puñetero Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda con la febrera? Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores No me digas, vine a Mr. Puñetero No me digas, vine a Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo, puñetero No, I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these racers Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Les seguirás Si tuvieras tú que empezar de cero No, why don't you look down on where your feet is planin' That you wear soil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana, just to let you know That where your feet are planin' It would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on your side of that goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas, vine a mí ser puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Oh, 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 oh Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por racista y jolero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Yo estoy es telemedry De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que restes nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Quién se queda con la febrera? Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo, puñetero Chingao Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths Of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú Que esquiva las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás Diciendo good for nothing We're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planin' That USOL That makes you take shit for granted If not for Santa Ana Just to let you know That where your feet are planin' Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking beater Stay on your side Of that goddamn river Don't call me gringo You beater No me digas, beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por raciste Te culero No me llames Frijolero Pinche gringo Puñetero More than that More than that Audio More than that Poñetero I wish you fps � Call me gringo, you fucking beaner Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas, beaner, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Y hoy estoy hasta la madre De que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Y aunque exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en que restes nuestra deuda Mientras tanto no sabemos ¿Qué se queda con la febrera? Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beaner Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner No me digas beaner, mister puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames frijolero Pinche gringo Puñetero Chitado Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths Of these racists Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano Cruzando la frontera Pensando tu familia Mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú Que esquiva las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás Si se no good for nothing We're back Si tuvieras tú Que empezar de cero Now why don't you look down The way your feet is planin' The USOL That makes you take shit for granted If not for Santa Ain't I just to let you know That where your feet are planin' Would be Mexico Correcto Don't call me gringo You fucking beaner Stay on your side Of that goddamn river Don't call me Gringo You beaner No me digas beaner, mister puñetero Te sacaré un susto por racista y culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero No me llames frijolero 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 Don't call me gringo, you fucking beater Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por resiste, culero No me llames, frijolero, pinche gringo ¿Pinche gringo qué? Puñetero Puñetero Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames, frijolero Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, quién se queda con la febrera Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por resiste, culero No me llames, frijolero, pinche gringo Puñetero Now I wish I had a dime For every single time I've gotten stared down For being in the wrong side of town In a rich man I'd be If I had that kind of chips Lately I wanna smack the mouths of these races Podrás imagínate desde afuera Ser un mexicano cruzando la frontera Pensando tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo good for nothing We're back si tuvieras tú que empezar de cero Now why don't you look down At where your feet is planin' That US oil that makes you take shit for granted If not for Santa Ana just to let you know That where your feet are planted Would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas, beater, Mr. Puñetero Te sacaré un susto por resiste culero No me llames, frijolero Pinche gringo, puñetero No me llames, frijolero No me llames, frijolero まぁiendo lebury, limpio Me llames, frijolero No mu Bear No me llames, frijolero Sonido, bienvenido Me llames Don't call me gringo, you fucking beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater mister, puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero, pinche gringo Pinche gringo, ¿qué? Puñetero Puñetero